¡Adivenen qué hora es! Es la hora de... ¡Kan! 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 ¡Quieres quedarte en un ataque epiléptico! Amigos, tengo el gusto de encontrarme aquí con la guapísima cabrolina. ¡Hola! Muy feliz de estar aquí al lado tuyo. Muy emocionada. Yo te he estado feliz porque eres más guapa que Sara de los videos. ¿Y eso sabes qué significa? ¡Writing! ¡Puta madre! ¡A huevo! ¿Qué tema tenemos el día de hoy? ¡Cuéntame! Pues una chica con la que está saliendo whatever tu morro, ¿cómo ves? ¡Otra vez! Esta chava es youtuber, es una chica normal, una fan, puede ser, ¿no? Como a Dross le encantan las menores, se dicen por ahí. Dicen que está saliendo con una chica que igual hace videos en YouTube y es una artista. El nombre de esta chica es Cintia Rodríguez. La recordaremos por la academia. Bueno, pues yo digo que esta chava es como una Kaeli en proceso, ¿no? En potencia. Resulta que es de la tele, es medio famosa, pues ni tan famosa porque la audiencia, su gente no la sigue en YouTube. No la siguen y ella tiene que colgarse de la fama de los demás. No ha hecho videos con whatever hace como cuatro meses y creo que otra vez están saliendo. Pero no solamente con whatever, sino que también es un video con el señor Alex Stretchy. Está con los capos, la esencia de YouTube. Whatever tu morro creo y no me revienta. Pues sí está potable la chava, está chida. Está muy guapo. ¿Tú crees que whatever tu morro es guapo? No, pero mira. No hay señor más poderoso que Don Dinero y la fama del whatever, aunque esté bien culero. Con todo respeto, whatever, ¿ya se le subió la fama al güey? Sí, la neta, sí. Como todos, ¿no? Igual dicen que Yuya, ¿qué pedo? Y whatever tu morro también anda subiendo en su Snapchat unos como videos diciendo Ahí está Yuya, el libro de Yuya, el cartel de Yuya en la calle y le anda tirando mierda. Pero como dice el dicho. Entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Exactamente. Bien dicho, cabrolina. No olvido a Yuya y para poner celoso a Beto Pasillas. ¿Sabes quién es Beto Pasillas? Sí, su noviecito que se avergüenza de él. Exactamente, exactamente. Beto Pasillas está más guapo que whatever. Sí, no, mil veces, ¿eh? Que habla medio cagado como que si tuviera una papa en la boca, pero sí está muy, muy guapo él. Es regio, es regio. Y por eso anda saliendo con cuanta actriz se le pone enfrente la Pavlovich. Después otra que no recuerdo el nombre. Y pues esa chica, ¿no? Cintia de la Academia. Cintia de la Academia. Va cambiando de televisora. Primero con Televisa. Y ahora con TV Azteca. Y pues aquí tenemos la prueba. La foto que acaban de subir a Instagram donde están juntitos. Pues muchos dirán que es una amiguita, ¿no? Una amiguita nada más. Pero pues también subieron un Snap. Un Snapchat lo subieron. Me robaron este chisme por Snap. Mau, chécate su Snap. ¿Y qué pasó? Lo borró el cabrón. Hijo de puta. Por algo lo borró el pinche chabón. El que nada le ve nada teme. Ya tiene la foto, la prueba que el whatever tu morro. Está saliendo con Cintia. Para poner celosa a Yuya, aunque a Yuya le vale verga. En YouTube me encuentran en el tope. Me encuentran como cabrolina y pues denme muchísimo amor. No olvides suscribirte porque si no... Te hace falta ver más... Un like es un kilo de ayuda. ¿A qué quieres donar cada like de este video? A Cintia para que regrese a la academia mejor. Por favor. Chau! 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 ¡Suscríbete!